Nuevo aumento de la gasolina y el diésel en Brasil La estatal Petrobras, la mayor empresa de América Latina, señaló en un comunicado que subirá 5,18% el precio de la gasolina en sus refinerías y 14,26% el diésel desde el sábado ante el escenario desafiante en Brasil y el mundo en referencia a la guerra de Ucrania. Según Petrobras, la medida elimina riesgos de desabastecimiento interno y sigue la cotización internacional del crudo. Dicen que va a haber un nuevo aumento en la gasolina y cuestionan que no podrían tener ese nuevo aumento porque es demasiado caro. Es difícil que aumenten el combustible, todos los tipos de alimentos aumentan a partir de eso. Tenemos que reducir varias cosas para poder comprar. No podemos ir muy lejos, tenemos que usar muy poco combustible. No se puede poner una buena cantidad para poder salir y hacer todo lo que tienes que hacer. Así que tienes que recargar un poco y comprar poco a poco. La decisión desató nuevas críticas del presidente Jair Bolsonaro, que acusó a los directivos de traición al pueblo, luego de meses pidiendo a la estatal que contenga los aumentos. El impacto del precio del combustible en la inflación es un factor perjudicial en su popularidad antes de buscar la reelección en octubre. El anuncio también provocó un derrumbe en las acciones ordinarias de la empresa de 8,67 por ciento y arrastró al índice Ibovespa que al cierre de la bolsa de Sao Paulo cedió 2,9 por ciento. La Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores, que agrupa a camioneros, amenazó con una huelga y manifestó su indignación ante los aumentos.